Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta Que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solté por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos, no vengas a comer Que yo te solté por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien, viejo día y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más Me está comentando que te está llevando, ¿quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca, vaya por el carajo Canta, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba, pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba, pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Pa' cuando te haga la lipo Te coma el pellejo Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Que te compre el iPhone X Y yo no soy pendejo Y a primero y lo atracamos Le quitamos el su-su-sun, su-su-sun Al final de la jornada Chimbala de este lado V1 produciendo El productor de oro Babync, la para record Chary la jefa La que controla chimbala de este lado Giancarlo el Blanquito Carlos Bautista Ocasio Diamante 0.1 V1 productor de oro Sifica su tabla Queda V2 Queda V2 V2 Queda V2 Queda V2 Queda Gracias.